Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio Minimalismo Simple. Mi nombre es Blanca Mercado y hoy comparto contigo el siguiente tema que pienso que te va a servir muchísimo. ¿Cómo aplicar el minimalismo en nuestra vida cuando estamos experimentando el síndrome del nido vacío? Los cambios que se experimentan cuando por forma natural nuestros hijos parten del hogar a formar su propio nido. Y vaya, esta es una experiencia que afecta a padres y a madres por igual, aunque se dice, según los expertos, que es un poco más intenso con la mamá, pero sin embargo tenemos que ser justos y reconocer que el papá también tiene este dolor por el desapego y el desprendimiento de una relación que parecía que no iba a terminar y de hecho no termina, pero sí se modifica, hasta volverse lo que conocemos como el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío es una sensación general de soledad que los padres o los tutores pueden sentir cuando uno o más de sus hijos abandona el hogar. Aunque es más común en las mujeres, puede ocurrir en ambos sexos. Nadie está preparado o preparada para lo que no conoce. Yo llevo más de 30 años trabajando en asesorías desde el área legal y psicológica. Sin embargo, en este momento de mi vida, en esta etapa, estoy experimentando la experiencia de ver a mis hijos volar, lo cual me hace sentirme bastante orgullosa porque quiere decir que realicé mi labor como debe ser, dejándolos libres. Sin embargo, a pesar de que me había preparado durante mucho tiempo y había asesorado a otras personas sobre el tema, el vivirlo, créeme, que es bastante distinto. dolor o gozo, tristeza, alegría, miedo, entusiasmo, todo al mismo tiempo. Y es el momento cuando los hijos se van de tu casa. Verlos volar genera un placer extremo, pero también una sensación de vacío. Duele bastante. Y esto que presumo de tener una vida propia, de haber sido y seguir siendo muy, pero muy independiente. Cuento con un trabajo al cual disfruto, como no tienes idea. Una pareja que me ama y proyectos personales por desarrollar. Pero las despedidas duelen. Es muy especial ver extender las alas de nuestros hijos. Darnos cuenta que toman sus propias decisiones. Volteas atrás y observas cuántos arreglos hay que hacer en casa con este movimiento. Hay padres que conservan cual reliquia es la habitación de los hijos. Y esto es muy respetable. En mi caso no lo haré así. Sé que mis hijos volverán de visita, pero solo como visita. Y confío tanto en ellos que sé que lograrán lo que se han propuesto, porque tienen las herramientas para hacerlo. Así que he decidido transformar mi nido para que sea adecuado a las nuevas circunstancias. Me siento muy orgullosa del cambio. No voy a mentir. También me está doliendo. Pero una forma de aceptar que todo cambia es saber fluir con la nueva situación. Es momento de poner más atención a mis prioridades. Esto es también por el bienestar de mis hijos. Los padres disfrutamos de los triunfos de nuestros hijos y los hijos disfrutan también de los triunfos y de la seguridad de sus padres. Se vuelven independientes, cada vez más independientes. Eso es definitivamente tener éxito. Pero ¿qué hacer cuando tus hijos se van? ¿Qué hacer cuando ya no estarán en casa? Y vaya que el minimalismo nos sirve bastante en este proceso. ¿Quieres acompañarme? Porque preparé un material que seguro te va a servir bastante. El síndrome del nido vacío son esos síntomas que experimentan los padres cuando los hijos se independizan. Algunos síntomas son el llanto, la tristeza, pérdida aparente de sentido, aislamiento, culpa, ansiedad, estrés, cansancio, abatimiento. Pero ¿cómo combatirlo? Planea una nueva vida. Tienes espacio y tiempo extra. Puedes tomar unas vacaciones o puedes cambiar los muebles del lugar en tu casa. Puedes decorar distinto, conectarte aún más con tu pareja, hacer nuevos amigos, tomar nuevas clases, revisar qué quieres hacer, mantenerte ocupado o ocupada. Ya no hay pretextos. Puedes cuidarte más. Este es solo un ciclo más. Incluso si no tuvieras pareja, tal vez es un buen momento para conocer nuevas personas. Ponte a pensar que el hecho de que tus hijos se vayan es porque fueron muy bien educados. Así que toma una libreta y haz tu propio proyecto de vida. Sentirte triste es válido solo los primeros días. Por favor no los llames. Dales espacio. No les generes culpa. Evita crear santuarios en su habitación. Si pasan más de dos meses y no los superas aún, por favor busca ayuda. Percibe cómo te sientes. Es normal que te sientas triste y busca apoyarlos. Te necesitan. Cuéntanos tu experiencia en este canal. Déjalo en la caja de comentarios que a todos nos interesa. Síntomas normales. Ansiedad, depresión, no encuentras tu lugar. Mandas tus proyectos personales a volar muchas veces. Somatizas colitis nerviosa, dolor de cabeza, problemas de somatizar somatizar cualquier síntoma. Y bueno, es muy importante que tengas con quién platicar lo que estás experimentando. Y bueno, seguimos con este tema que está muy interesante y que espero que lo estés disfrutando y que lo puedas aplicar de manera inmediata. Te recuerdo que si ya eres parte del canal, muchísimas gracias, comparte este material. Y que si no te has inscrito, por favor hazlo ahora. Dale click a la campanita para que te enteres cada vez que subimos material en la semana, que son varias veces. Recuerda al principio, menos es más. Y elige qué cosas se quedan y qué cosas se van. Al marcharse tu hijo debió elegir lo que para él era importante. Así que guarda las cosas que pudo o que crees que olvidó. Y hazle saber que, bueno, estarán almacenadas solo por un tiempo, por un plazo de 30 o 60 días. Después de ese tiempo puedes depurar tu casa y tu espacio. A muchos puede parecerle esto demasiado duro, pero es liberador. También puedes decorar de forma distinta. Utiliza los mismos muebles o cambia los de lugar, convirtiendo esa habitación en algo diferente. Por ejemplo, un estudio, un gimnasio, tu oficina. Ahora tendrás más tiempo para ti. Más tiempo para tu pareja, si tienes pareja. Y tiempo para conocer nuevas personas. No te quedes atrapado en el pasado. No renuncies al tiempo ni al estilo de vida que tú quieres tener. El minimalismo te dará muchas herramientas. Incluso podrás cambiarte a un lugar más pequeño si así lo consideras. Date tu tiempo. Nada puede evitarse en un proceso. Así que disfruta una etapa más de tu vida y aplica lo que has aprendido y lo que seguirás aprendiendo con el minimalismo de manera dinámica y práctica. Por mi parte, te dejo un abrazo con mucho cariño, de fortaleza y sabiduría. Siéntete orgulloso, orgullosa de haberlo hecho bien. Porque de lo contrario, tus hijos no estarían buscando construir su propio nido. Esa es la meta para lo cual hemos formado a esos hermosos y amados seres humanos. Muchas gracias por haber estado durante todo este vídeo. Te agradezco mucho que compartas este material en tus redes sociales, pues eso permite que este canal siga creciendo y esta comunidad siga experimentando todo el material que subimos cada semana. Muchísimas gracias por tu apoyo, pero sobre todo gracias por ser parte de mi vida. ¡Hasta pronto!